Amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad, tú eres la luz. Entonces, ¿qué se siente estar en un campo de batalla, señor Murray? Sientes el miedo más grande que hayas sentido en tu vida. Sientes que tu vida se puede terminar en cualquier momento y por eso te aferras a lo único luminoso en tu vida, a lo único seguro. Y yo me aferré a ti, a tu olor, a tu voz, a tu rostro. ¿Lo único seguro? Sí, lo único seguro, lo único innegable, lo único que ha permanecido sin cambio por todos estos años. Mi amor por ti. Y a eso me aferra el Afganistán. A mi eterno e indiscutible amor por ti. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma.